En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al Gran Espíritu. Viernes 19 de Octubre del 2018 Tenemos el día de el mago resonante El kin 254 de los 260 kines o días del Solkin Con el tono lunar 7, resonante, Uc en maya Canalizamos nuestra energía, la dirigimos Para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada De la mad, la estrella Brillar como estrellas Mantener nuestra paz y nuestra armonía Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz Y lo hacemos a través de la energía del mago Ish Viviendo el momento presente Siendo atemporales Viviendo con integridad El mago El mago Ish Es el sello solar Número 14 El mago Es atemporal Ve la magia De la vida Viviendo Viviendo El aquí Y el ahora El momento presente Es el único momento Pensar Con exceso En el pasado Es igual A depresión En el futuro Estrés Estrés El único momento Es El aquí Y ahora Es donde el mago Ve la magia De la vida En el eterno Momento Presente El mago Ish Vive con integridad La integridad Es hacer Lo que sentimos Que es correcto A pesar de que nadie Esté viendo La mayoría de las personas Hacemos lo correcto Si nos ven De otra manera Quizás no Es el ego Ser íntegro Es hacer Lo que decimos Que vamos A hacer Se puede Confiar Confiar En nosotros La mayoría De las personas Realmente No se puede Confiar Porque Pensamos una cosa Decimos otra cosa Y hacemos Y hacemos Otra cosa Un buen día Para ser íntegro Si tu integridad Se ve Comprometida Hacer Lo correcto Lo único Que nos llevamos De esta experiencia De este Maya Es El nivel De conciencia No nos llevamos Nada más El mago La varita mágica Es el poder De la palabra Un buen día Para realmente Prestar atención A nuestras palabras A nuestra Comunicación Ya que La mayoría De las personas Hablamos Basado En lo emocional En como Nos sentimos Un buen día Para realmente Prestar atención A nuestras Palabras A nuestra Comunicación En sombra El mago Puede ser Controlador Manipulador Evitar Controlar A los demás En directa Proporción Como tratamos De controlar A los demás Es que tanto Vamos A sufrir Porque cada Persona Hace lo que Tiene que hacer En sombra Podemos Buscar Reconocimiento Si sientes Como que Necesitas Ser reconocido Reconocida Tiene que ver Con el ego Verdad Que el ego Se quiere Sentir Especial Un mago En luz Es humilde No necesitamos Realmente El reconocimiento Evitar Tratar De controlar A los demás Decirles Que hacer Prestar Atención A nuestra Autoestima Porque en sombra La energía Del mago Puede sentir Baja Autoestima Y tiene que ver Con La Mente Como Nos Hablamos Es por eso Que ser leales A nuestro camino Amarnos El mago Es carismático Utilizar Ese poder Personal Para ayudar A los demás Un buen día Para ver La magia De la vida En el aquí Y ahora El tono lunar Siete Las dos barras Y los dos puntos En maya Es la vibración De canalizar De resonar De sentir Un buen día Para dirigir Nuestra energía Hacia personas De vibración Similar A menudo Buscamos Personas Con los mismos Gustos Comenzar A buscar Personas Con altos Valores Con los mismos Valores Resonar Es sentir La mayoría De las personas Somos Muy mentales Realmente Sentir ¿Cómo te resuena Esta Información? Quizás Al principio No es fácil De Entender Pero Si te resuena Adelante Nos guía La energía Del enlazador De mundos Simi El sello Solar Maya Número 6 El enlazador De mundos Simi Nos invita A Soltar El enlazador De mundos Es el poder De la muerte No la muerte Como nos enseñaron A verla A temerle A un final Algo malo La muerte Como Desapego Es una Transición Un excelente Día Para realmente Para realmente Soltar Alguna Situación Alguna Relación Es fácil Apegarnos Si estás en una relación De pareja Estás porque realmente Deseas estar O por algún Apego Miedo a estar Solo Sola El desapego No es Poseer Nada Es que Nada Nos posea La mayoría De las personas Sentimos Que la felicidad Está allá afuera Que depende De alguien O algo La felicidad La paz Es una decisión Personal Nadie Ni nada Nos puede brindar Esa paz Esa felicidad Que no hayamos Logrado En nosotros Mismos Un buen día Para soltar Si no sueltas Una situación Te autoengañas De alguna manera El enlazador De mundos Te va a invitar A transitar Alguna Crisis Sin crisis No hay Entendimiento Crisis Es igual A oportunidad A crecimiento Un buen día Para realmente Soltar Y aceptar Lo que es Una de las mejores Maneras Para sufrir Es no aceptar Lo que vivimos La mente Se niega No le gusta Quiere cambiar Y todo es Como debe Ser Ay andan ladradores Todo es Como debe Ser Y bueno Continuamos En la mitad De la onda Encantada De la estrella De la mat La última onda Encantada Del sol King Y se nos invita A mantener Nuestra paz Y nuestra Armonía Que nada Ni nadie Interrumpa Nuestra paz Nuestra armonía Mantenerla Es en esas Situaciones Densas Que nos vemos Puestos A prueba Es fácil Mantener La paz Y armonía Cuando todo Fluye Cuando todo Está bien Es en esos Momentos Que somos Puestos A prueba La estrella Es la creatividad Trece días Para ser Más Creativos La creatividad La mayor obra De arte Que podemos Crear Como arte Sanos Arte Sanas De la vida Es nuestra Propia Transformación Es integrar Nuestra dualidad Nuestra luz Nuestras sombras Trece días Que se nos invita A brillar Como estrellas Entre más Oscura Es la noche La estrella Brilla Más Gratitud infinita A todas las personas Con las que he compartido Especialmente En el Facebook Mi madre Tuvo unos Unas arritmias Muy fuertes Ayer El corazón Está Latiendo Diferentes ritmos Y le tuvieron Que dar Descargas Eléctricas Todavía Está mal Agradezco Nuevamente Las oraciones En verdad No son tiempos Fáciles Aceptar Que todo Es como Debe ser Y no es fácil Y gratitud Infinita Por las oraciones Clara Luz Quinar Quinar Ruiz Fecha De nacimiento 29 de marzo De 1944 Si te interesa Conocer más Acerca de ti Acerca de tus Tendencias De tu dualidad De tu luz De tu sombra Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Ebook De más de 50 páginas Y un video 35 minutos Compartiendo información La cual es una herramienta Que te ayuda A mejorar tu vida A diferencia De otras De astrologías Tradicional U otras Filosofías Aquí no se enfoca En decirte Lo que va a pasar O cosas así No Esto es más Conócete a ti mismo ¿Cuál es tu tendencia? Te puedes A pegar fácilmente Puedes repetir patrones Te puede costar Soltar Etcétera El conocerte Te va a ayudar Te va a ser más Consciente Porque hubo un tiempo En mi vida Que no me quería hacer Cartas Natales O astrales Porque como que Si es que no quiero Que me digan algo malo Prefiero no saber Y esto no Esto Nada que ver con eso O sea Simplemente Se te van a decir Las tendencias En luz Eres así En sombra La tendencia es así Ese es el autoconocimiento Y no hay mayor sabiduría Conoce tus dones Tus desafíos Propósito Si te interesa Visita astrologiamaya.com O factormaya.com Hay un enlace Con toda la información También ofrezco cursos Para que aprendas más Del Solkin A compartirlo En video En ebook En powerpoint También tienen Una aplicación Para descargar Y poder sacar Kines y todo En tu computadora Una encantada Gratitud infinita Nuevamente Lo reconozco Valoro y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino Gratitud infinita A las personas Que han apoyado Como ven Pakal ya está Más gordo Eso era La meta ¿Verdad? Engordando a Pakal Y Y bueno Maya ya está bien De su cirugía Anda corre Y corre Todavía Bueno Se le ven los puntos Pero Ya le cicatrizó Si desean apoyarlo Agradezco infinitamente Un fuerte abrazo Hay un Hunapku Eva Maya Emma Go ¿Verdad? Gracias.